Este día se informó sobre el fallecimiento de Angélica García Arrieta, senadora por el estado de Hidalgo y fundadora del partido Morena. A través de su cuenta de Twitter, Martí Bates Guadarrama, presidente del Senado de la República, dio a conocer la noticia sobre su muerte, manifestando sus condolencias y destacando que García Arrieta fue organizadora de las asambleas para que el partido lograra su registro. García Arrieta actualmente se desempeñaba como secretaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado, además de ser integrante de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Federalismo y Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, así como de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se sabe María Merced González González fungiría como su suplente. ¡Gracias!